Su trabajo ha capturado las miradas de críticos y coleccionistas de arte desde hace más de 40 años. Sus esculturas monumentales han estado a la vista de peatones en las grandes avenidas de Tokio, París, Nueva York, Madrid, Sao Paulo, Singapur, entre muchas otras ciudades. Sus pinturas, de las que asegura no son gordas sino volumétricas, generan más entradas a los museos del mundo que las de grandes artistas de la historia. Sus 80 años lo consagran, según los entendidos del arte, como el artista latinoamericano vivo más importante. Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios desde Pietrasanta, en la Toscana italiana, con Fernando Botero, para los influyentes. Para mí siempre ha sido como un misterio que yo haya desarrollado una vocación tan grande en un ambiente tan hostil, porque Medellín era el sitio menos apropiado para ser artista, casi que era una proporción sospechosa. Y bueno, pues no había ni museos, ni galerías, ni coleccionistas, ni nada. Los pintores que uno conocía vivían de unos sueldos miserables que les pagaban en las escuelas públicas para ser profesores de dibujo de los niños. Yo nunca pensé que yo iba a tener éxito. Eran los comienzos, un niño huérfano de padre, una madre viuda con tres hijos, con los pocos recursos que le daba su trabajo de costurera, y que sin embargo apostó por la vocación de su hijo. Yo entiendo que sus tías se oponían un poco, mostraban esa oposición, pero su madre siempre le dijo, si eso es lo que usted quiere hacer, hágalo, y si no tiene donde pintar, aquí están las sábanas. Y usted pintó las sábanas. Bueno, sí, la verdad es que cuando me fui a Tolú, mi mamá pues dijo que, bueno, pues tiene que llevar sábanas para dormir en Tolú, y bueno, entonces me las echaron en la maleta, pues, las sábanas. Y resulta que allá como no se duermen en camas y no en hamacas, entonces llegué, entonces pues vi que tenía una sábanas, entonces las preparé yo mismo para pintar. Entonces hay varios cuadros de esos que he pintado, que tiene hasta el monograma de mi mamá, se llamaba Flora de Botero, entonces había el FB. Ella sabía desde años atrás que nada quebrantaría la voluntad del muchacho por pintar. La primera venta que usted hizo, salió corriendo a darle el dinero a su mamá y se le perdió. No, no era dárselo a mi mamá, era mostrárselo a mis hermanos, que se burlaban de mí, porque yo iba a ser pintor. Entonces que, bueno, como había ganado dos pesos, los corrían y se me perdieron por el camino. Entonces que sí, los llevaba en la mano y se me perdieron, no sé cómo, bueno. Entonces, pues, mis hermanos, pues, ah, pintor, bueno. Entonces, claro, por mostrar, pero no, pues obviamente dos pesos que iban a dar bien. Bueno, en esa época los pesos eran dos dólares, siempre era platica. Era plata. Un toro, el primer dibujo que vendió Fernando Botero, ya antes plasmó su prodigio en cuadernos de escuela como este, que guardó con celo hasta hace poco uno de sus compañeros. Con las pinturas del Caribe colombiano que hizo en Tolú, pueblo de pescadores, queriendo emular la experiencia de Paul Bogán en la Polinesia, se abrió la puerta a conocer el mundo. Se ganó el segundo puesto del Premio Nacional de Pintura, vendió algunas de las obras y con el dinero de ambas cosas se fue a Europa. En Madrid fue copista del Museo del Prado, pasó por París y en Italia se encontró con la obra de los pintores renacentistas, sus verdaderos maestros. Yo vi al profesor en España un solo día, el día que llegué, o no, pues un poco más tarde, y al profesor de italiano, al profesor que tuve en la Escuela de Bellas Artes aquí, lo vi el primer día y después no lo volví a ver nunca más. Yo por eso me considero autodidacta. ¿Y todavía sigue siendo autodidacta? ¿Todavía se sigue autoenseñando? Pues claro, porque tengo una crítica feroz contra mí mismo. Si tuviera que calificarse de 1 a 10, ¿cuánto se pondría en este momento de su vida? De 12. Eso dice ahora. Cuando regresó de Europa a Colombia y luego partió a México, aún no encontraba su estilo. Fue allí donde dibujando una mandolina a la que le hizo un orificio acústico muy pequeño para el tamaño del cuerpo del instrumento, se convenció de que lo suyo sería el volumen. Explíqueme, ¿cómo le logra dar usted belleza a algo que está relacionado, al menos a los ojos de la persona más básica, con algo que no es considerado bello, que es la gordura? El problema es que la belleza en el arte no tiene nada que ver con la belleza en la vida real. La belleza de la vida real, una mujer bella pintada tal como es, resulta un cuadro banal, superficial. En cambio, el arte deforme, como el arte negro, el arte primitivo, el arte precolombino, todo eso es súper deforme y es bello. Solamente los pintores que no piensan, los que no tienen cerebro, pintan la cosa como es. Generalmente lo más bello en la vida real es superficial. Por ejemplo, los atardeceres, no he visto nunca ningún atardecer que sea importante en el arte, siempre generalmente como pinturas son dudosos. O una bella mujer pintada tal cual. Lo que es bello en la realidad puede resultar banal y superficial en el arte. ¿A usted le molesta que la gente diga que usted pinta gordas? No, no me molesta el asunto, ya me acostumbré. Además, como no he pintado ninguna en la vida, yo sé, a mí no me creen. Yo nunca he pintado una gorda en mi vida, total que bueno, pero es cierto. Yo pinto, hago volúmenes con todo lo que pinto. Si yo pinto un caballo, un hombre, una mujer, una naturaleza muerta, siempre yo hago volúmenes. Por eso digo que yo nunca me he puesto a pintar una mujer gorda. Es decir, que le comunico sensualidad, etc., a través del dibujo, a las formas. Y entonces por eso se ven como mujeres gordas, porque no son gordas. El reconocimiento le sería esquivo por algún tiempo más. Partió a Nueva York, donde tras luchar un par de años, unos galeristas alemanes reconocieron la magnitud de su trabajo. Era mediados de los 60. Botero empezó a hacer historia. Definitivamente hay muchísimos artistas mucho más costosos que Fernando Botero. Si Fernando Botero tal vez no trabajara de la manera que lo hace, con esa disciplina y con esa gran intensidad, no se produce la cantidad de obras que él hace y tal vez los valores suben. Pero como la afición de Fernando es su pintura, y eso es lo que verdaderamente ama, no se necesita llevar una obra de Fernando Botero a la subasta pública para poderla vender. A pesar de que hay mucho movimiento con la obra de Fernando, yo creo que los precios de las obras de Fernando más importantes se han vendido a nivel privado. Y diría yo superando los dos millones y medio de dólares. Normalmente vendemos todas las obras que nos entregan. Yo conozco a gente que tiene hasta 50 obras en su colección. Solo les puedo contar una pequeña anécdota. Dentro de mi galería de arte en Venecia, yo tengo Picasso, Chigal, Kandinsky. Pero cuando la gente entra a la galería, el único artista al que reconocen inmediatamente es a Botero. Botero es Botero. Botero representa lo chistoso, la suerte y lo que viene del corazón. Lo vende en Vancouver, lo vende en Singapur, lo vende en Buenos Aires, lo vende en cualquier ciudad. En el caso de Estocolmo, hace unos años, se había acabado de descolgar la exposición de Picasso y siguió la obra de Botero. Y lo de Botero entraron como el doble de gente de la que había entrado a una exposición de un artista tan importante dentro del mundo, dentro del arte del siglo XX como Picasso. Pero es que Botero comunica. Botero tiene una cosa de que acerca a la gente. Maestro, ¿usted considera que el precio al que se vende su obra es justo? Injusto, porque debería ser mucho más caro. Es decir, digamos que en la pintura depende mucho, el precio de la obra depende mucho de la economía del país, ya ni siquiera de la calidad del artista. En el sentido de que los pintores más caros del mundo pierden a precios altísimos, son diez veces más de los que yo pinto, y pintores que no tienen el currículum bíton que yo tengo ni son tan conocidos. Sin ninguna modestia lo digo, yo he expuesto en Corea, en Tokio, en Singapur, en todas las capitales europeas, en América Latina, en todas las museos del mundo entero he expuesto. Total, que bueno, yo debería, tengo más libros que ningún pintor, yo he hecho más de 60 exposiciones de museos en el mundo entero. He expuesto en el Hermitage de San Petersburgo, en el Museo Puskin de Moscú. Además, sin hablar de las grandes exposiciones de escultura en los campos elizos, en la Plaza de la Señoría, en el Canal Grande. Yo tengo un currículum que ningún artista creo que ha perdido jamás, porque he tenido una actividad extraordinaria. Total, que bueno, mis precios, para lo que yo soy, son modestos, porque la economía latinoamericana es modesta. Lo más económico que se consigue, ¿cuánto es? Un dibujo que está más o menos a partir de los 30 mil dólares en adelante. Y me pregunto, si a usted no le gustaría como que esa gente pudiera tener más acceso a su obra, o sea, poder comprar, los que tienen menos poder adquisitivo. Bueno, es difícil, porque una rabada de amante de los precios. ¿Y usted mantiene alguna relación con sus clientes, los coleccionistas, los conoce, nunca? No, 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 no. Mi relación es con mis marchas, ellos son los que compran mis obras. Son 14 marchas que tengo en todo el mundo. Y entonces, bueno, ellos vienen aquí o vienen a Monte Carlo, vienen donde sea, y entonces compran mis obras. Y yo después ni pregunto dónde fueron. De pronto, cuando alguien es muy conocido, le cuentan a nosotros, ah, que Jack Nicholson tiene cuadros tuyos, que yo le vendí un cuadro a, ¿cómo se llama? Bueno, una actriz de cine muy, bueno, porque Sharon Stone, que tiene un cuadro tuyo, que, bueno, que así, pues, de pronto, le cuentan, porque es una personalidad, pues, pero Mr. Brown, no me interesa que sea Mr. Brown o Mr. eso, pues, no me dice nada. Y las copias, por ejemplo, de las esculturas, ¿a usted le molesta que la gente, que lo copien, que lo... Sí, sí, sí. Digamos, lo que pasa es que hay dos clases de copias. Hay la copia inocente, como ve uno, por ejemplo, en Cartagena, donde están, que el gato, que la mujer, que yo no sé, que el torero, entonces, bueno, entonces, que eso se ve arte popular, y entonces eso me molesta. Y cuadros que no están firmados boteros, sino cuadros que uno dice que obviamente copia, no me molesta en absoluto. Lo que sí me molesta mucho, y hay mucho, es copias, digamos, maliciosas, digamos, que son firmadas boteros y las presentan como si fueran originales. Y eso, eso me molesta horriblemente. Afortunadamente, ya la gente conoce, sobre todo la policía en Francia y en Italia, paran muchas de esas obras. Y, bueno, pues, esculturas también han hecho falsas, en Medellín han hecho esculturas falsas, en Vietnam tienen una fábrica de cuadros falsos míos, en Tailandia hacen esculturas falsas mías. ¿Cuántas obras hace usted el año, maestro? Muchas, pero, pues, son pintados, no sé, a la fe, he pintado más de 4,000 cuadros. Total que, es que lo pasé en algo, no algo, sino pintar todo el día y desde los 15 hasta ahora, pues, son 65 años, de pintar todo el día, eso rinde algo. ¿cómo ha sido este año, en que estás celebrando los 80 años de tu padre? pues, pues, ha sido un año muy emocionante, debo decir, que además, ha tenido grandes eventos, comenzó el 17 de marzo con una exposición que se inauguró en Asisi, de yesos, en un palacio del 1200, con yesos y más o menos unos 50 dibujos, luego fue la inauguración de la gran exposición que se llevó a cabo en México, en el Museo Palacio de Bellas Artes, que se inauguró el 29 de marzo, ha sido la retrospectiva más grande que se ha hecho jamás sobre la obra de mi padre, con 177 obras y 5 esculturas monumentales, luego el 5 de abril se inauguró otra en el Museo de Antioquia, sobre el tema de la Viacrucis, luego esta exposición que se inauguró ahorita en Pietrasanta. Más adelante en el año en Duilbao, y más adelante otra en Sao Paulo, total que ha sido un año lleno de eventos, y muy emocionante para todos, la verdad. Me causa mucha admiración, usted cumpliendo 80 años, 60 años trabajando ininterrumpidamente, y verlo tan enérgico, no le duele nada, no tiene ninguna enfermedad, ninguna dolencia, nada. La espalda, ráctico, pero no, debo decir que me siento en muy buena salud, muy buena energía, sí, es un poquito, tengo un poquito de problemas de espalda. Dicen que los pintores no envejecen, y pues sí, hay pruebas, por ejemplo, dicen que Tiziano vivió 106 años, Picasso 92, Chagal 96, miró 94, pues sí, esperamos que yo tenga la misma suerte de estos pintores. ¿Usted quiere vivir todo eso? Yo quiero vivir, lo que más posibilidades como yo, quiero vivir como Tiziano, ni me quiero morir pintando. Al volver. Lo digo yo, que un pintor debe pasar, para probar su originalidad, y su personalidad, debe pasar la prueba, la naranja. Botero siempre ha ido contra la corriente, se empeñó en ser pintora, aunque en su familia le decían que se iba a morir de hambre. Su estilo siempre ha sido figurativo, a pesar de que la tendencia de sus tiempos ha ido hacia lo abstracto. Además, encontró en los temas de su tierra natal la inspiración para su obra, mientras otros artistas de su época buscaban la musa en lo extranjero. Tres de varias razones por las que los críticos de arte consideran a Botero último de su especie, y además, tres artistas en uno. En una entrevista reciente le preguntaron a Fernando Botero qué le faltaba por hacer. Él respondió, aprender a pintar. Esto es una frase de Tiziano, que dice que una persona realmente empieza a aprender a pintar a los 80 años, y es una exageración, pero no demasiado grande, porque la verdad es que yo he visto, eso me consta que mi padre está todo el tiempo aprendiendo, descubriendo técnicas nuevas. Por ejemplo, él durante mucho tiempo quería hacer carboncillos en lienzo, sobre el lienzo. Eso es prácticamente imposible. Cuando tú tomas un lienzo, es una tela muy áspera, muy, muy áspera. Tú pasas un lápiz, un carboncillo, eso queda como un alambre. Y él ha creado, ha descubierto una técnica para crear una textura de una enorme, una tonalidad, una enorme suavidad, una enorme sensualidad en el lienzo. Y ha hecho cientos de carboncillos sobre el lienzo. Y en un momento, estaba haciendo con tanta pasión que tenía un dolor terrible en el brazo del lienzo. Y le dije, papá, pero si estás con ese dolor, ¿por qué no haces, no sé, algo más pequeño, algo que no te duela tanto? Y me dice, mira, cuando uno tiene algo que decir, tienes que decirlo a pesar de cualquier cosa. Y por eso, tú has visto que hoy día un artista es escultor, pintor o dibujante. Mi padre es escultor, pintor y dibujante. Hace escultura grande, mediana, pequeña. Hace dibujos en lápiz, carboncillo, tiza, sanguina, pastel. Hace óleos, hace frescos. El escritor Juan Carlos Botero, hijo menor del artista, escribió el arte de Fernando Botero, al que divide en seis etapas, corridas de toros, violencia, circo, retratos, Europa y el viacrucis, todas con un elemento fundamental. El arte Botero consiste en celebrar la vida. Hay una felicidad, pero es una felicidad serena. Fíjate que muy pocos de sus personajes sonríen, pero tú ves un ambiente de bienestar, de serenidad, de placidez. Hay tiempo para el ocio. Tú ves el personaje que se está lustrando los zapatos, o fumando un cigarrillo, o están haciendo el amor. En el mundo, hay una gran felicidad, no eufórica. Una felicidad y también una sátira que el maestro imprime intencionalmente para quitarle solemnidad a su obra. Es una puertecita que uno le habla al espectador para que se meta en la obra. Como en la puerta del infierno que usted se pintó ahí, pintó a Sofía y pintó a otras personas. Eso ya viene casi al final, como que vamos a... Este cuadro está muy solemne, pongámosle un toque. Sí, exacto, exacto. Eso no estaba pensado. Entonces, claro, al final, pongo esos detalles ahí, pero que eso no estaba pensado. Estaba pensado el diablo gigantesco, las llamas, todo eso era la idea, la idea básica de la composición. Y después esos pequeños toques así, de humor o de sátira. Pero usted lo hace como para... con la intención de eso, de que el espectador se divierta cuando lo vea. Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, sí, es que el arte es para placer. Lo hace a menudo, incluso con el objeto que él considera la prueba para todo pintor. Leí que usted dice que la forma más simple es, por ejemplo, la de una naranja, pero que es la más difícil también de pintar y que en pintar una naranja se ve... Sí, no es la más difícil de pintar, lo que pasa es que lo que es difícil es, digamos, tener una concepción personal de una naranja que ha sido pintada tantas veces. Pues digo yo, que un pintor debe pasar, para probar su originalidad y su personalidad, debe pasar la prueba de la naranja. El pintor que logra ser una naranja personal, entonces realmente tiene un estilo personal. Dos excepciones a la felicidad ha tenido la obra de Fernando Botero, las series de la violencia en Colombia y la de la prisión de Abu Ghraib, donadas porque no quiso ganar dinero con algo que provenía de la barbarie. Pero ahí también, a pesar de la temática tan dura, hay una intención de crear belleza. Cuando empieza uno el cuadro, hay una expresión de repulsión, de violencia, que uno empieza el cuadro, casi con rabia, empieza el cuadro, pero después, claro, el acto de pintar es tan bello que uno se calma, uno se calma ya pintando. Y siempre regresa a América Latina el tema del que se apropió tras aprender de los muralistas mexicanos El valor de lo autóctono. Me causa mucha curiosidad como si usted salió cuando tenía prácticamente 19 años de Colombia, sigue manteniendo ese tema tan presente en su obra. Digamos, ¿es un propósito o no hay algo de lo que ha visto por fuera que le cause la misma inspiración que los temas de América Latina? Será tal vez nostalgia, será algo que me hace falta, tal vez por estar viviendo fuera. Pero bueno, también he trabajado en otros temas, pero siempre hay algo, aunque trabaje un tema histórico, siempre hay un espíritu latinoamericano detrás. Me he pintado, obviamente, a Luis XVI y a María Torieta, pero bueno, se ve que son pintadas por unos latinoamericanos. He pintado cosas a veces, bueno, La Pasión de Cristo, dice muchos cuadros, de La Pasión de Cristo. Entonces se siente en América Latina, el colorido, el tipo de los personajes, etcétera, es latinoamericano. Es una cosa que me nace a ser, no me gustaría ser un francés o un gringo. No se pasa por la cabeza hacerlo. Entonces siempre todos los personajes de mis obras son gente nuestra. ¿Y no le gustaría pintar la Latinoamérica actual, la que usted ve cuando viaja ahora ya en...? No tiene nada que ver con la que yo conocía antes. O sea, esa ya no le produce una inspiración. Pero no, ya esa no me produce, bueno, las autorrutas, las... Bueno, es que lo más que hoy en día con la globalización, pues ya hoy en día ya no hay una América Latina que uno pueda decir que esta es distinta, ¿no? Hoy en día, pues, todo es igual en el mundo, pues se ha vuelto lo mismo. Entonces hay que aferrarse a lo que era distinto, por lo menos, sí. Aferrarse a lo distinto y también a lo clásico. Maestro, usted es quizá el único de los pocos artistas vivos que mantiene las tradiciones del pasado, que estudia como pintaron los artistas del renacimiento, pero eso también lo hace como chocar constantemente o poner su punto de vista en contra de lo que se está haciendo actualmente, que no le gusta lo que se hace, le parece banal, superfluo, arte, chatarra. ¿no es muy dura esa crítica con un arte que responde al mundo actual? Pues yo no creo que responda al mundo actual, es decir, yo no creo que ese arte que se hace hoy en día mueva el corazón del hombre. La gente lo visita como una curiosidad, lo divierte porque realmente es choquing lo que se hace para producir shock en el espectador, pero como todos los shock, pues si son shock la primera vez y después la segunda menos y la tercera vez no. En cambio, pues el arte, el arte produce un choque de belleza siempre. Uno está mirando un cuadro de Rafael o de Ramblin o de Velázquez y siempre tiene un shock. Durante siglos ha existido ese shock de la perfección de la belleza. Si uno pone un millón de lápices juntos, bueno, pues es una instalación porque a nadie le había ocurrido que era innecesario poner un millón de lápices juntos, pero entonces es muy fácil. Total que bueno, todo es con cosas hechas pero sí, claro, divierte al hombre, le puede hasta producir sorpresas, pero también los tipos que, los ejecutivos de publicidad, los creadores de publicidad también hacen eso, pero eso no sirve, vea que eso sea arte, no creo en el arte del contemporáneo como arte, lo creo como diversión, como interesante, hasta brillante muchas veces, es decir, ideas brillantes, pero eso no es que la ciudad brindante no tiene nada que ver con la idea del arte, que es algo que es, que habla, le habla al corazón y al cerebro de la persona. Es la explicación que sirve de respuesta a los críticos que le reprochan no haber evolucionado, así recoge su hijo las razones del padre. Fíjate, la gente dice por qué Botero insiste en lo mismo, por qué no cambia de estilo como hizo Picasso, eso no es así, la más, la vasta mayoría de los artistas de toda la humanidad lo que han hecho no es cambiar de estilo, sino insistir en su estilo, un estilo es el resultado de las convicciones fundamentales de un artista, lo que la artista piensa acerca del volumen, el color, la belleza, la sensualidad, sus ideas están plasmados en su estilo, entonces en vez de cambiar de estilo hay una insistencia, una profundización en esos elementos. Al regresar, cuando llegamos acá, esto donde estamos era un estacionamiento y él empezó a decirle al alcalde, oiga, eso tan hermoso, por qué no lo convierte en una zona peatonal y tal, entonces la ciudad se volvió peatonal, toda la ciudad es peatonal. Botero es muy amado como uno más de nosotros que vive en nuestras calles, nuestras tiendas, nuestros restaurantes y nuestra plaza. ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Buen cumpleaños, maestro! La escultura más grande que ha hecho Fernando Botero mide 7 metros de altura, el volumen que caracteriza su obra cobra aún más grandeza con estos trabajos de tamaño monumental. Nos contó cómo los hace, nos mostró el depósito donde reposan los moldes de las esculturas que actualmente adornan paseos y plazoletas y donde descansan de sus giras las que le han dado la vuelta al mundo. Adelante. Muy bien. Gracias. Este es el estudio de escultura donde mantengo los yesos, aquí se ejecutan las grandes esculturas monumentales y bueno pues es un depósito que siempre está lleno ahora en este momento a una exposición de 80 de estos yesos en el Museo de Asís por eso se ve un poco menos poblado pero aquí generalmente no se ponen ni mover de la cantidad de obras que hay. ¿Y aquí las hace en barro o las hacen qué? Todas las esculturas se hacen en barro. Todas las esculturas grandes o pequeñas se hacen en barro y después vienen artesanos que hacen un molde sobre ese barro y eso es lo que después hacen un positivo que la escultura es igualita en yesos que la que uno hizo en barro y eso es lo que se detenga a la fundición y ellos hacen la escultura. Hacen después en cera y después en bronce. Después en cera después en bronce y claro el bronce después es la mitad del trabajo es llegar hasta el bronce después el cicelaje que llaman pulido es un trabajo larguísimo y después las pátinas es complicado se demoran más o menos un promedio de cuatro meses cada escultura se demora cuatro meses a hacerla. Seis fundiciones fabrican las esculturas de Botero Adolfo Agolini fue el primero en hacerle una de sus obras en Pietrasanta el responsable de que se haya enamorado de la ciudad hace más de 30 años. Es un tiempo ha pasado mucho tiempo ya pero una de las cosas que más recordamos es que cada año hacemos una gran cena con todos los trabajadores de la fundación junto a sus familias todos eso demuestra la clase de hombre que es él normalmente para las obras monumentales él hace tres copias más dos copias del artista y para las obras medianas y pequeñas hace seis copias más dos también del artista obviamente cada una numerada y después destruimos la maqueta la primera donación fue el guerrero romano frente al municipio de Pietrasanta que ha abierto el camino a las grandes donaciones de los artistas internacionales que trabajan aquí haciendo de la ciudad un museo al aire libre con más de 25 esculturas de grandes maestros Botero es ciudadano honorario de Pietrasanta desde el año 2000 gracias a lo que ha hecho en nuestra ciudad Botero es muy amado como uno más de nosotros que vive en nuestras calles nuestras tiendas nuestros restaurantes y nuestra plaza feliz cumpleaños maestro buen cumpleaños maestro con otro de Gamaca esto donde estamos era un estacionamiento y él empezó a decirle al alcalde oiga eso tan hermoso porque no lo convierte en una zona peatonal y tal entonces la ciudad se volvió peatonal toda la ciudad es peatonal el centro de la ciudad y eso es lo que le generó ese carácter extraordinario a Pietrasanta antes todo esto eran avenidas semáforos y carros entonces eso ya no existe es un ejemplo y a usted le encargan y hace por encargo o solamente no encargo nada no he hecho en mi vida solamente he hecho una escultura por encargo o una obra por encargo nunca he hecho ni cuadros ni retratos me pidieron para la ciudad de Londres hace muchos años una escultura que está hoy día colocada la más grande que he hecho en mi vida tiene 7 metros y la hice para la Liverpool Station en Londres y fue tan harta la experiencia de que todos los abogados viniendo a ver cómo iba la cosa cada rato y que era esto o que lo otro que en mi vida no iba a trabajar para nada yo hago mis cosas lo que yo quiero si después se venden o no se venden pues me da igual el resto del año el maestro reparte su vida entre Monte Carlo París Nueva York Medellín y una isla griega todas partes tienen estudio porque nunca dejan de trabajar yo empiezo yo empiezo un cuadro en París y me lo llevo a Mónaco y sigo trabajando en Mónaco y después sigo y voy a a Igreja y sigo trabajando en el mismo cuadro porque un cuadro requiere ser trabajado en varias etapas para por lo menos dentro de mi sistema de pintar entonces que viajo con los cuadros viajo con 5 o 10 cuadros enrollados una monstra que me paga grande honor y que me paga grande pechera ¿Cuántos idiomas habla y cuáles? Bueno, hablar pues ya es mucho decir pero no, la verdad es que yo me defiendo en cuatro idiomas pero digamos pues la verdad es que lo hablo con un acento muy fuerte paisa y bueno, sí leo muy bien entiendo todo y sí y hablo también sí, hablo sí pero lleno seguramente lleno de errores gramaticales pero bueno me defiendo ¿Pero cómo le sacó tiempo a la vida para aprender? Bueno, es que nunca nunca cogí un libro para aprender sino pues hablando con la gente aprendí Cuando volvamos Los cuadros que él regaló suyos a Medellín y Bogotá son más o menos como 300 él ha regalado casi 700 obras a lo largo de su vida la gente no es consciente de eso de los tiempos en que llegó con 200 dólares a Nueva York o en que copiaba obras del Museo del Prado para ganar algún dinero solo quedan muchos recuerdos casi 20 años le tomó al maestro Botero empezar a recibir una remuneración por su trabajo que le permitiera vivir holgadamente hoy por una de sus obras se pagan sumas exorbitantes que superan los 2 millones de dólares sus marchands o quienes comercian con su arte aseguran que casi todo lo que hace se vende pero el maestro también ha donado gran parte de su trabajo como esta escultura a mis espaldas el guerrero a la ciudad de Pietrasanta y con un porcentaje de sus ingresos financia obras sociales un tema del que no le gusta hablar pero que le ha cambiado la vida a mucha gente especialmente en su Colombia natal Fernando Botero regaló toda su colección de arte al Banco de la República en Colombia y la muestra más grande de su propia obra al Museo de Antioquia dándole una nueva cara al centro de la ciudad se supo lo de Colombia porque fue una cosa muy pública pero en realidad eso es una fracción de lo que él ha hecho digamos los cuadros que él regaló suyos a Medellín y Bogotá son más o menos como 300 él ha regalado casi 700 obras a lo largo de su vida la gente no es consciente de eso y he tenido conversaciones con él donde le he dicho mira papá eso tiene que la gente tiene que enterarse de eso simplemente no para ofanarse pero para que haya un ejemplo y él insiste en que no tiene el anzalato privado de los más grandes de Colombia tiene un programa de alimentación tiene un programa de becas y además lo increíble es que le ha hecho todo esto solo no tiene un mensajero no tiene una secretaria yo vengo de un barrio bastante pobre de Medellín pues y de la escuelita de música que había ahí en el barrio pues me comencé a estudiar también por casualidad después yo quedé como primer violín de la orquesta simpónica infantil y juvenil de Medellín y ahí fue cuando Juan Guillermo Campo me dijo que había la posibilidad de una beca que el maestro Botero me pagaría todo para ir a estudiar una prestigiosa escuela en Italia ¿qué te dijo? no, muy simplemente me dijo William tú te vas para Italia yo te pago todo no tienes que pagar nada y te voy a dar pues económicamente no tienes un problema para eso uno es que le digan pues mi vida está arreglada más o menos así ¿y tú qué le dijiste? ahí más o menos me quedé pues sin palabras pues y no, pues muchas gracias el director de o el que inventó esa asociación me decía es que mira en una familia donde hay alguien que toca violín ya nadie quiere tocar un arma es decir eso él se lleva su violín a la casa toca entonces ya es como un contrasentido de que haya alguien violento en la familia es decir el hecho que alguien esté tocando el violín en la casa es que eso era parte de la educación de esa generación que estaban muy metidos con el con el con el sincarriato etcétera mucha gente que vea esta parte de la entrevista estará pensando ¿cómo hacemos para que el maestro Botero nos dé una donación conozca nuestra obra vea que vale la pena ¿cómo ha llegado usted a hacer esas donaciones? ¿cómo lo mueve el corazón para decir aquí? la verdad es que no es sino decidirse no es sino decidirse lo que pasa es que la gente no se decide pero y que después lo llama a usted y le dice ¿nos ayuda con la financiación de esto? no, no pues hay tanta gente que tiene dinero en Colombia o en América Latina que solamente es un molestarse un mínimo es decir le dice a un dependiente vaya a búsqueme un terreno apropiado para que construyan 100 casas que le vamos a regalar a 100 familias pobres se van a entrar y dicen mire ahí está cuánto cuesta tanto ahí está el cheque bueno llame a tal compañía todo eso eso es no solamente solamente querer querer hacerlo yo por ejemplo yo hice el ancianato con un mínimo esfuerzo yo dije a mi hermano mira búscame una cosa la encontró la compramos eso no toma esfuerzo ni tiempo y después decirle a la compañía la costura mira déjame esto aquí y listo solamente yo no tuve que perder tiempo solamente pues tomar la decisión y hay tantas cosas que pueden hacer así su espíritu filantrópico ha sido puesto a prueba varias veces como cuando uno de los ganadores del premio Botero no lo usó para seguir estudiando arte sino para comprarse cosas como un auto yo prefiero ayudarle a gente que tenga ya una una clara idea de algo que ya lo está haciendo etcétera pero fue una desilusión todo eso del premio Botero fue una desilusión tal que no quiero volver a saber de ese tipo o cuando un grupo de terroristas hizo estallar una bomba en el parque San Antonio de Medellín donde estaba instalada su paloma de la paz lo que le causó la muerte a 29 personas el artista donó una nueva con la condición de que dejaran la dañada como símbolo de vergüenza o cuando una ley lo obligaba a pagar un porcentaje de la donación que iba a hacer la gente pensaba increíble que inclusive yo escuché voces maliciosas que decían que Botero estaba haciendo esto para no pagar impuestos eso pasa en otros países del mundo digamos en Estados Unidos si tú haces una donación eso puedes descontar los impuestos en Colombia para dar la donación había una ley que estaban cobrando el 20% para poderla regalar o sea es una cosa de la cual existía tan poca costumbre tan poca tradición que había leyes que lo impedían y tocó tumbar esa ley en el Congreso para poder volver realidad las donaciones de Colombia al regresar bueno no ahora sí ya quedó fantástico el cuadro entonces iba ya se van ustedes plantan un trapo borrando y después acababa yo el cuadro y después pero esto esto era muy indistinto ya los niños esto cuando lo hicimos a ustedes no igualito está muy indistinto ya que yo bastante borraba todo tenía que acabar el cuadro déjenme sus sugerencias y comentarios en mi página de Twitter Claudia P. CNN Siga con nosotros Los Influyentes tiene más tres hijos siete nietos y su esposa la también escultora Sofía Bari conforman la familia del maestro Botero con todos se reúne un mes al año aquí en Pietrasanta una cita sagrada desde hace más de 20 años de la que fuimos testigos y aunque Botero asegura que su principal característica es ser un pintor quienes lo rodean y reciben su amor y atención dicen que él es un hombre de familia era una situación interesante porque mi mamá se ha casado por segunda vez con un hombre multimillonario un hombre muy rico y él no tenía un peso y sin embargo creó a través de su imaginación todo un mundo para nosotros por ejemplo salíamos tenía un apartamento muy pequeño una parte fea de Manhattan y salíamos de noche a los basureros a encontrar pedazos de aluminio de metal y con eso nos hacía armaduras y espadas increíble mi mamá nos regalaba trenes eléctricos de centenares de dólares y él hacía eso y gozamos mucho más con lo que él nos hacía nos llevaba de noche al cementerio y él se paraba en el carro pues a la entrada del cementerio y decía bueno vamos a ver quién llega hasta la última tumba la toca y regresa y obviamente pues eso era el sufrimiento más aterrador pero yo creo que él sufría más de quedarse solo a la entrada vamos a preparar vamos a preparar esta noche sopa pero es sopa de ojos no se van a comer los ojos entonces lo que hacía era que cogía las esculturas teníamos unas esculturas que en esa época tenían los ojos de vidrio que parecían de verdad y los echaban preparaba calentaba una lata de sopa tomate y echaba los ojos ahí entonces uno se tomaba la sopa mirándolo mirándolo a uno pero esto era una cosa alucinante aterradora inolvidable y la magia no acabó cuando llegó la bonanza replicó con sus nietos lo que había hecho con sus hijos acá uno los llevaba en diferentes momentos a su estudio a pintar les decía yo necesito un pintor chiquito porque no puedo pintar la parte de abajo de estos cuadros la parte de abajo le ponía un barniz lo llamaba un barniz especial en forma que ellos pintaban ahí empezaban a entregar los pintores desastres ahí pero yo sabía que el barniz se podía trabajar no más que media hora porque no se quedaba re permanente lo yo con el reloj angustiadísimo a la media hora bueno no ahora sí ya quedó fantástico el cuadro y entonces ya se van ustedes tratan de un trapo borrar todo y después acababa yo el cuadro y después pero esto esto era muy indistinto ya los niños esto cuando lo hicimos a ustedes no igualito pues está muy indistinto ya que yo bastante borraba todo y tenía que acabar el cuadro y ahí él se echó el comentario de como si yo la dejaba pintar el cuadro y luego cuando ella se iba lo borraba y yo se me partió el corazón un poco no tenía ni idea Botero se casó tres veces del segundo matrimonio nació Pedrito quien murió en un accidente automovilístico en España que por poco le cuesta la vida a toda la familia y su carrera como pintor usted perdió una falange de su dedo meñique este dedito eso no le ha afectado para nada no puede ser yo tengo cicatrices de todos los dedos porque a mí yo me herí todas las manos este pedacito se cayó al suelo pero me operaron todos los dedos y hoy en día pues hay algunos dedos que no los puedo doblar del todo pero bueno tengo suficiente para pintar y yo dije bueno si pierdo las manos con estos dos dedos puedo seguir trabajando y aquí puedo coger un pincel porque esto todo era lleno de sangre y toda esa cosa pero aquí pues estas manos todas eran llenas de cortadas también pues entonces este dedo estaba colgando ahí me lo pudieron pegar pero es que este sí no pudieron pegarlo porque estaba hecho un desastre estaba muy bueno ese cuadro fue el primer cuadro que pinté después de estar vendado como un mes y medio pero tal vez por la carga emocional que tenía y porque porque haber estado tan frustrado para pintar ese cuadro resultó especialmente yo creo que es también mi mejor cuadro no sé pero todo eso pues fue un cuadro muy especial y fue pintado mes y medio después del accidente cuando no había tenido la práctica y bueno y salió el cuadro luego llegó Sofía Bari una escultora griega que armonizó su vida hace 36 años yo pienso que el más importante regalo lo más grande regalo que me ha hecho Fernando es sus hijos porque yo quería siempre de tener una gran familia no podía yo tenía solo una hija y un nieto de tener sus hijos y después todos los nietos que están grandes familia que son todos juntos que se quiere mucho que se aprecia mucho cada vez con su gran personalidad diferente y lo conocí chiquitos una delicia vivir con ella es una persona que tiene una gran clase una persona realmente excepcional y ella también es artista debe ser difícil para ella crecer y brillar al lado suyo no la verdad es que no porque si tuviéramos el mismo estilo como ella hace pintura abstracta arte abstracta escultura abstracta pues no nunca se casaron estamos más casados que nadie después de 35 estamos más casados que nadie yo voy a morir con un zumbia porque es una persona excepcional y he disfrutado cada momento de qué pasaba con ella la familia tiene una cita sagrada todos los veranos en Pietrasanta de la que por algún tiempo estuvo ausente Fernando el hijo mayor ¿cómo cambió la relación de ustedes a raíz del tema del proceso 8000 por el cual usted tuvo que estar en la cárcel unos años? a ver ahí digamos no tuvimos relación durante cuatro años realmente no nos hablamos para nada y pues yo le pedí disculpas por todos los problemas que le había causado a él y a la familia y a raíz de esas disculpas mías como que reanudamos la relación él tuvo su castigo en el sentido que además de que estuvo detenido que fue pues no fue una experiencia agradable es el hecho que había tenido que alejarse de la política porque él desde muy niño leía discursos de grandes de Churchill de Israel y yo siempre lo veía con libros de política toda la vida desde que tenía 13, 14 años y eso fue su verdadera vocación entonces el hecho de que haya tenido que abandonar la política como que me hubieran dicho a mí usted tiene que abandonar la pintura pues no habría habido no habría habido un castigo más grande para mí que no poder pintar usted pintó ese dolor esa decepción nunca le preocupó como desahogar eso no me no me inspiró ninguna obra era imposible volver a eso en pintura no tenía ni sentido ni posibilidades un suceso que quedó en el pasado porque ahora así se los encuentra en cualquier restaurante de Pietrasanta cada noche sin falta porque el maestro cena siempre fuera de casa para socializar lo que su solitario trabajo no le permite es quien congrega a la familia alrededor de sus rutinas satisfecho pero nunca lo suficiente como para no seguir buscando la perfección como artista ese es Fernando Botero un hombre que a sus 80 años sigue sosteniendo que no encuentra mayor placer en su vida que pintar por eso lo valora tanto la crítica especializada como el espectador sin conocimientos de arte por eso es un influyente gracias por acompañarnos me despido desde Pietrasanta en Italia les habló Claudia Palacios ¡Gracias!